Lleva tanto amor al anochecer, oscura el cielo no podía ver Yo manejaba y vamos de siempre, porque la noche es la noche Había un letrero de desviación, estaba pasando sin precaución Tarde fue, ya lo pregamos, acabó todo el pago Tarde fue, ya lo pregamos, perdiste fue el hecho que murió Porque el Señor me dámigo, se ha ido al cielo para poderlo Debo también ser bueno para estar con mi amor Música A la vuelta a dar, yo me salí, todo el momento no supe de mí A despertar, si el carro corrí, y aún conmigo a la cuña ya Al verme llorar, me dijo amor, alguien prepara donde estaba Dios Él ha querido ser para todos hoy A ver, no me cuente, no me cuente, al fin me abrace, me está clasificando Después de un sufrido en mi brazo Todo el mundo ¿Por qué te fue y conmigo? Porque el Señor me dámigo, que se ha ido al cielo para poderlo Quiero darme ser bueno para estar con mi amor Lo que sigue no lo sabemos, todo se dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Qué bárbaro Gracias